En este cupcake amarillo vamos a hacer una bola de navidad, estiramos fondant rojo, cortamos una línea más o menos de un centímetro, curva para fijarla en el centro del cupcake con un poquito de agua, cortamos dos más delgaditas. Si prefieren pueden hacer estas líneas delgadas con royal icing del mismo color de la franja o de otro color que le combine de acuerdo al diseño que ustedes quieran hacer. Tomamos un poco de amarillo, hacemos un rollito, partimos un trozo y lo ponemos en la parte superior de la bolita. Aquí tratamos de simular el terminado que tiene la bola de navidad donde tiene una argolla para colgar. Lo pegamos bien y le hacemos una perforación. Ponemos unos pequeños punticos con royal icing blanco en la franja del centro y luego los vamos a pintar de dorado que es el siguiente paso donde vamos a pintar el tope de la bola también de dorado. Previamente hacemos un arito con fondant estirando bien delgadito la masa del rollito, lo juntamos en la punta como si lo fuéramos a enterrar y lo dejamos secar. Por eso le hicimos el orificio al tope de la bola para poderlo insertar. Aquí ya tenemos otro cupcake, como una ola de navidad, ustedes la pueden variar, pueden intercalar los colores, pueden poner estrellitas en vez de las bolitas, pueden hacer rayas en círculos, zig zag. Tiene múltiples variaciones y es muy decorativa. En un cupcake blanco y utilizando un cortador de flor en punta vamos a hacer una poncette. sacamos primero una flor, la fijamos con agua en el centro del cupcake. sacamos otra y tratamos de encocarla un poquito. sacamos otra y sacamos otra. Si se deja secar es mejor porque seca con mas forma. Y la ponemos intercalando las entradas para que se nos vea doble. con fondant amarillo o royal icing hacemos pequeñas bolitas para el centro de la poncette. con fondant verde cortamos unas hojitas de navidad, también pueden hacerlo con royal icing y una boquilla de hoja. así tenemos otro cupcake navideño decorado con una poncette que es la flor típica de navidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!